Quiero presentarlo a él, otro integrante de la familia TVN, más de 20 años cosechando éxitos. Él nos lleva del misterio al drama, del drama al suspenso, el suspenso al romanticismo, pero siempre con un contenido que nos deja con la boca abierta y por eso tiene más de 20 años de éxito. Con ustedes, aquí, porque vuelve a nuestra pantalla desde marzo el señor Carlos Pinto. ¿Cómo estás, Carlito? ¿No te pasan los años, Carlos? ¿Es tan impecable? No, yo creo que las matemáticas tuyas están malas. Ven, Carlito, siéntate. ¿Qué tal, bicho? Me guste verte. Mucho gusto. Te felicito. Muchas gracias, muchas gracias. No, de verdad, esto es bastante coloquial, pero me entretuvo muchísimo tu rutina. Qué bueno. Y fundamentalmente, que yo la vi en la mañana un rato y no se corta nada, porque todo está dentro de, diría, el humor domina al contenido. Claro, sí. En el fondo, es fantástico. De verdad, te felicito. Muchas gracias. Muchísimo. Muchas gracias, de verdad. Muy agradecido. Bueno, Carlito, estamos también contigo porque, bueno, estuviste invitado anoche en esta primera noche de Olmue. Primero, antes que empecemos, nos metamos de lleno a lo que viene a partir de marzo contigo en el canal. Pero, ¿cómo lo viviste anoche? ¿Lo pasaste bien? ¿Primera vez que vienes a Olmue? Me imagino que ya viniste mil veces. No, estuve el año pasado y actualmente vengo, vengo mucho a la quinta región de Talmanrique. Cuando está el festival, aprovecho de dar una vuelta. Anoche vine especialmente invitado, entonces pude ver todo el espectáculo. Me encantó. Voy a volver seguramente. Eso. ¿Te gustó, Luciana Pereira? Me gustó, me gustó. Princesa Alba también, gran show. Vamos a ver más ratito de princesa. Yo creo que estuvo redondo, como decía mi abuelita, ¿no? Ya que estamos recordando. Lindo, lindo, lindo. Muy lindo, lindo. La competencia, ¿cómo estuvo la competencia? Yo me tuve que ir porque obviamente me tenía que levantar a las cinco y media de la mañana, pero estuve escuchándole los ensayos, se escucha muy buena, ¿no? Buenísima la competencia, me encantó. Yo creo que el folclor... Están lindos. Está, ¿no? Y las canciones, muy buenas. ¿Cómo explicarte? Creo que hace tanta falta que nosotros mostremos nuestra cultura. Por supuesto. Lamentablemente compite contra otras situaciones, que debería ser un festival para mí solo de folclor, aparte, ¿no? Un día, por lo menos, el folclor. Y lo que es el show del Patahual, creo que ha llegado a alturas interesantes, con números que compiten con cualquier festival. La verdad es que a mí me gusta, sin embargo, discrepo ahí porque me gusta la mezcla, culturizar desde distintos lugares, ya que hay humor y que haya música de todos los estilos, me gusta que pase en un festival regional, fíjate tú. Porque además ayuda mucho a potenciar también lo que es la música chilena, que es hermosa. El año pasado ganó la competencia un grupo que se llama Ancali, que es excelente, tengo entendido, va a estar invitado en estos días, no sé bien qué día está, pero... Y creo que el que estén al lado de artistas ya consagrados los ayuda a potenciar de alguna forma. Sí, sí, es verdad eso, es verdad. Pero creo que necesitan todavía más espacio para mostrar su trabajo, ¿no? Y el que tiene espacio para mostrar su trabajo a partir de marzo... Ah, tú quieres entrar en eso, ¿no? Es usted, pero por supuesto. La nueva temporada del Día Menos Pensado, fuerte el aplauso, vuelve a partir de marzo. O sea, te viene a partir de marzo, prepárese la competencia, mi amor, porque venimos con todo. Yo venía a... tenía todo un espectáculo armado de cómo comienzo, cómo digo, cómo... Cómo anuncio que voy a venir con el programa, pero ya lo dijiste todo, así que encantado. No, no, no. Es que... Ah, bueno, ok, no, estaba todo planificado. Cuéntame, cuéntame. Mira, ha sido un largo de venir para poder interesarnos tanto el canal como yo de poder volver a hacer el programa. Lo digo sinceramente porque hay un sinfín de actividades que a veces me distancian del hacer porque la gente quiere programa, pero detrás de cada presentación, por ejemplo, Bicho ayer nos traba su staff. O sea, no es llegar y contar dos cositas, hay que estudiar harto. Bueno, en cuanto a producción, se requiere recopilar historias, se requiere analizar esas historias, saber cuál es mejor que otra y convertirla en un programa. No estaría fácil, digámoslo. Y más después de tantos años de carrera que has hecho, también es que hemos visto tu última temporada, que te felicito porque es excelente realmente la realización, el contenido, la forma que está contado. Bueno, por algo también siempre tus capítulos dan que hablar. Sí, mira, yo me sorprendo muy gratamente que a la gente le siga gustando el programa y lo que es más, haya volado, no sé si tímidamente, pero ha volado al extranjero. En la Argentina hay mucha gente que ve el programa. Mira, no sabía. Nos escriben de México. En fin, hay muchos lugares donde el programa se ve en forma directa por TVN internacional o por YouTube. El asunto es que eso yo creo que ha motivado mi idea de poder proyectarme humildemente en el extranjero y hacer trabajos similares, después como convertir alguna película, un programa de esto en película, puede ser, te das cuenta. Pero lo más importante, lo que la gente necesitaba era ver si íbamos a estar este año con algunos de nuestros programas y, por favor, lo que tú has dicho, a partir del tercer o cuarto mes, porque estamos armando el programa, lo estamos haciendo en este momento, vamos a estar primero con el día menos pensado. ¡Qué bueno! Escucha que se agradece porque se agradece la calidad con la que se trabajan tus capítulos, se agradece el trabajo que generas también en un gran equipo de trabajo, los actores también lo agradecen un montón. Te he ofrecido mil veces, llámame, le digo, llámame para un capítulo, me dice, mirá que tengo poca plata, no importa, le digo. ¿Pero, pero, perdón, podrías hacer el fantasma? Tengo un fantasma, mujer, que aparece ella en paños menores, digamos. No, no puedo, porque estoy en el matinal, po. ¿Pero por qué me quieren pelotar? Ya, no estoy en edad, ya no estoy en edad. Estaba hablando como, perdón, la figura que tú representas a tu mamá, ya estoy en edad. ¿Qué es eso? Ya no estamos en edad. ¿Qué es eso? Sí, ¿qué fue eso? Ya no estamos en edad. Él es una chetutitutato, ¿no? Escúchame, Carlos, ¿cuál crees que es la clave del éxito en tus años de carrera, en que la gente, como dijiste recién, la gente sigue viéndolo por alguna razón? ¿Cuál crees tú que es esa razón? Ah, si la supiera haría muchas cosas interesantes. Yo de eso no lo sé. Todo lo que es la comunicación con la gente me da la impresión, me da la impresión a mí que los temas que yo toco le interesan a la gente. Si lo haga bien o mal, si le interesa lo que uno está mostrando, ya hay una atención. Ha generado varias controversias también. Por cierto. Y yo siento que tan mal no le caigo a la gente, entonces también le agrega un poquito más. Pero en estricto rigor nunca uno sabe por qué te va bien en un programa. Y también a veces piensa que lo haces, tienes toda una gente que te apoya y no te va bien. Y esto es, mira, siempre me preguntaron, ¿cuál es la clave del éxito? Yo digo, primero yo no soy dueño del éxito. Y para mí la clave del éxito tiene que ver con algo bastante simple. Desconozco cuál es la clave del éxito. Pero sí creo conocer cuál es la clave del fracaso. ¿Cuál es la clave del fracaso? Que no es otra cosa que tratar de darle en el gusto a todos. Y eso como comunicador es imposible. Claro, claro. Entonces uno va generando los nichos. Y claro, la gente que te quiere, te ha dado. De la que no te quiere, decentemente guarda el tomate y se te lleva a la casa. Pero con ganas de tirártelo quizás. Uno nunca sabe esas cosas. Yo siento que lo que hacemos, te reitero, tiene que ver con la cercanía del interés de la gente. Uno se acerca a la gente. A mí eso sí que me interesa. Y te interesa.